Bueno, te digo que Rodrigo Peñalillo, hablando de los encapuchados, los delincuentes, los malvados, los que no quieren la paz, me encantaría a mí que nos explicara a todos, no a mí, porque ¿quién es la abuela? La abuela usted no es importante. No, 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 pero que le explicase, que le explicase al país, Rodrigo Peñalillo, ¿por qué? Cuando los jóvenes del pedagógico estaban haciendo su celebración del Día del Joven Combatiente, vieron a un grupo de tres personas que tiraban piedras a carabineros, ese mismo grupo de tres personas agarró una bandera chilena, la puso en la puerta del pedagógico y la quemó, el símbolo patrio, quemaron, esos tres. Entonces, el grupo de estudiantes que estaba en el acto comenzó inmediatamente a aislarlos y a preguntarles de qué escuela eran, y por qué estaban ahí, dónde eran, y cacharon rápidamente que esta gente no era de ahí. ¿Y de dónde era abuela? Los persiguieron. Ya. Y uno de ellos se escapó por los muros, otro de ellos se fue para afuera del pedagógico, entraron las fuerzas de carabineros, los estudiantes empezaron a perseguir al tercero por distintos pasillos, por allá se fue, no, de vuelta, la gente les decía, una auxiliar les decía, por allá se fue, iban por allá, los ayudaban, ya, y de pronto uno de ellos, el único que quedó adentro del pedagógico, quedó atrapado en el departamento de música. Oh no, violonchelos, guitarrones, no, 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 libros, cultura, no, 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 se volvió loco. Y dejó caer su mochila antes de huir. Y dejó caer la máscara con que había estado gran parte del tiempo. Es aquí la evidencia. Y dejó caer su mochila dentro de la cual los jóvenes que lo perseguían y que lo atraparon entre las flautas, los violonchelos, las violas da gamba. Los clarinetes, creo que es importante mencionarlo porque nunca nadie habló. Los soboes, que nadie los mencione y que los que tocan no se vuelven locos porque la pituitaria se aprieta. Bueno, pero eso va a ser otro tema. Otro tema. Encontraron dentro de las cosas de este hombre que se vio atrapado por la cultura en el departamento de música Un vale de colación Un vale de colación, ojitos de piscina del casino de carabineros ¡Ay, abuela! Encontraron ojitos de piscina. ¿Me vas a creer tú que encontraron, Rodrigo Peña y Lillo, los jóvenes que estaban pacíficamente celebrando el Día del Joven Combatiente? Una receta del hospital de carabineros. ¡Ay, abuela! Encontraron ojitos de piscina. ¡Míralo! Unas instrucciones de la vigésima octava comisaría de fuerzas especiales. Unas instrucciones con número, con timbre. Articuladas. Oficio. Y encontraron... ¿Qué encontraron, abuela? El carné de identidad del tipo que quedó atrapado por la música y por la cultura y por los libros. Del manifestante que le tiraba piedras a carabineros y que quemó una bandera chilena en la puerta del pedagógico. Sobre texto de lo cual carabineros centró al pedagógico, a pesar de que ese acto del Día del Combatiente, del Joven Combatiente, se llevaba a cabo de forma completamente pacífica. Y los únicos tres vándalos, en el lenguaje que le gusta ocupar a Rodrigo Peña y Lillo, parece que eran todos... ...de carabineros. Abuela, yo justo me puse este paletón. Abuela. Yo no quiero decir nada. Es que no, es que tiene que responder lo siguiente, porque esto es muy grave, abuela. Yo no quiero decir, no quiero decir. Pero abuela, no me puede decir. ¿Qué son los vándalos? ¿Quiénes son los delincuentes? Pero esto se tiene que investigar, pues, abuela. Efectivamente. A la radio cooperativa Fuerzas Especiales le contestó, al conocerse los hechos, que no había ningún hombrecito de nombre. ¿Tú puedes leer ahí, por favor? ¿Cerdas Burgos Héctor Antonio? No había ningún Héctor Antonio Cerda Burgos dentro de la dotación, ni de Fuerzas Especiales, ni de Carabineros de Chile. Respondieron esto a Radio Cooperativa. Sin embargo, los abogados, que los vamos a poner en el lado correspondiente de la calle, con la gente, con los otros, con los Sismonea, los abogados Rodrigo Román y María Rivera, acogieron una demanda que hizo Camila Salamanca, secretaria general de la Federación de Estudiantes del Pedagógico, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, ya en términos correctos, para averiguar efectivamente qué fue lo que pasó señor Peñailillo, que a mí me parece que habría sido estupendo que Rodrigo Peñailillo hiciera esta misma demanda, o se hiciera parte de ella, para que persiguiera efectivamente a los vándalos, ya que a él le importa tanto que no hagan maldades. Pues bien, a pesar de que Carabineros en el primer momento dijo que este señor no era de dotación de Fuerzas de Carabineros, ya Rodrigo Román y María Rivera, al presentar la querella, y al citarlo, comprobaron que sí es de dotación de Fuerzas Especiales de Carabineros. ¿O sea, Carabineros mintió cuando le respondió a Cooperativa? O sea, Carabineros mintió cuando le respondió a Cooperativa y a otros medios que le respondió en primera instancia. O sea, Carabineros una vez más se comprueba con él, como en el caso de Castro Antipan, cierto que ya lo vimos detalladamente acá, que tiene agentes encubiertos. Yo me pregunto, y ahora muy seriamente, además allá del festinar con que tratamos de hacer más liviano un tema que es árido, como es la política en esta sección. Yo me pregunto, y creo que sería importante que Rodrigo Peñalillo lo respondiera, si es legal que actúen agentes vestidos de civil, encubiertos, en acciones como quemar una bandera chilena, como apedrear a Carabineros haciendo parecer que es el movimiento estudiantil, cierto, criminalizando en definitiva al movimiento estudiantil, y si pueden actuar en este país agentes encubiertos. Porque la verdad es que yo a eso no le encuentro mucha diferencia con la CNI y la DINA. Creo que están a un paso de tomar prisioneros y torturarlos, por ejemplo. Entonces me gustaría saber si efectivamente la máxima autoridad en estas materias avala estos hechos que no se habrían descubierto si no fuera porque los propios estudiantes aislaron a los violentistas que estaban participando en el Día del Joven Combatiante. Abuela, creo que las interrogantes que usted plantea como corolario de este día lunes son más que pertinentes. Debiese existir por lo menos una investigación exhaustiva en torno a lo que está pasando con esto porque si no es una mala conducta que se puede repetir mucho con mayor frecuencia que lo que nosotros quisiéramos. Así es.